Un Rumores y Fichajes, donde hablamos de Xavi Pascual, Nicolo Meli o Caleb Honsley fichando por la Liga CB, es un Rumores y Fichajes que no te puedes perder. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, hablemos del mercado de fichajes en Rumores y Fichajes. Tu sección favorita, sección fresquísima y sección ideal para inaugurar esta Summer Edition 2024. Para los miembros del canal, ya os lo comenté, el año pasado lo hicimos también y este año, bueno, pues es una manera en la que yo puedo seguir también conectado con la actualidad. Lo haremos aquí en YouTube, de vez en cuando algún directo también, pero sobre todo estaréis informados, pero yo también puedo disfrutar con mi familia y descansar un poco de una temporada intensísima. Con muchos viajes, con muchos proyectos, con cosas que han llegado, cosas que están por llegar y que, bueno, pues me viene bien también unos días de descanso, de piscina, de mar, de buen tiempo que podemos disfrutar todos. Pero aquí estamos, con nuestra cita diaria, hablando de baloncesto y en este caso para hacer un Rumores y Fichajes donde analizamos Euroliga y la Liga ACB. Así que os espero por aquí, os leo en comentarios, si además queréis dejar un mensajito sobre la Summer Edition, pues ya sabéis que a mí me hace mucha gracia. Y si te suscribes, pues haces que podamos llegar a los 80.000 suscriptores antes de que el canal cumpla los 6 años, que sería una ilusión fantástica para este proyecto. Será el próximo 9 de julio, así que oye, si me traéis un cable, pues mejor que mejor. Bueno, vamos a ir hablando de muchas cuestiones y vamos a empezar hablando de Euroliga. El primero es un tema de hace unos días, pero como apetecía retomar aquí en el canal, que tiene que ver con Xavi Pascual, el técnico ex del Barça, actualmente en el Zenit, que finalmente ya de manera oficial ha confirmado su renovación por el conjunto de San Petersburgo. La realidad es que a mí me da un poco de pena, debo reconocerlo, pero no porque a él le vaya mal ni porque vaya a estar peor en Rusia, sino porque tengo la sensación de que en dos años consecutivos nadie ha sido capaz de, o él no ha sido capaz de encajar ni lo que es los equipos, y especialmente pienso ahora en el Barça, de hacerse o apostar por un técnico como Xavi Pascual. Para mí es un top 5 entrenadores en Europa, pase lo que pase y el tiempo que esté fuera. Yo creo que es un entrenador con sello propio, es un entrenador que con muy poco hace muchas cosas. Es cierto que exige cosas en plantilla, pero que tampoco es que sea necesito tres superestrellas de Europa, sino que yo creo que tiene un método de trabajo y es como lo lleva. Y a mí me ha dado rabia verle este año en la Euroliga y me hubiera gustado. Entiendo que mucha gente me dice, pues que vaya a un proyecto tipo, pues pienso en Estrella Roja, en Vasconi, en Valencia, es decir, zona play-in. Ya, pero bueno, él tiene una serie de exigencias, unos mínimos, y entiendo que si esos mínimos no se dan, pues no es la opción que sea la ideal. De hecho, fijaros que Dimitris Itudis, que no ha optado en el momento por un camino similar, y ya había estado en Rusia en la época de CSKA de Moscú, bueno, pues finalmente de momento se queda libre en el mercado. Salvo sorpresa de última hora, tendrá que esperar oportunidad para encontrar un banquillo de Euroliga. Pero bueno, quería dejar esta reflexión porque es cierto que ha habido mucho tema, ¿no? Hablando relacionado con el Barça, con lo de Joan Peñarroya y tal. Bueno, pues que creo que es un poco esa reflexión. Bueno, hablando de muchos otros temas. Vamos a empezar por Italia, ¿vale? Porque en Milán se está hablando, ya se ha hecho oficial, la salida de Nicolo Meli rumbo al baloncesto turco. Y la verdad que da mucha rabia ver cómo Meli, que él ha dicho que se quería quedar en Italia, pues finalmente no lo hace. Es una sensación un poco rara. Yo pensaba que Meli, después de haber vuelto de NBA, sería un jugador baluarte de este proyecto. Pero el overbooking de la pivots, la situación con Messina, la llegada de Zatriz de ahí este año, y Usman Diop, que ahora está sonando, que está jugando en Italia, un jugador también de mucho talento, pero que yo no tengo muy claro el encaje que va a tener, pues ha hecho que Nicolo Meli acabe saliendo. Que en realidad, si no piensas fríamente, sus mejores años de baloncesto han sido en Turquía, en Estambul, y en el brosbasket en Alemania, pero siempre tienes un poco esa experiencia de decir que le vaya bien en el equipo donde dio el paso adelante como profesional. Parece que va a ir a Turquía, a Fenerbahce en este caso, no se sabe oficialmente, pero parece que es una opción, también había sonado Partizan, pero creo que es una buena decisión para él, que tampoco tiene miedo a coger la maleta y poner rumbo a otros países y otros proyectos. Por parte de Milán, bueno, hay que destacarlo en Eno Dimitrijevic, que ya ha sido oficialmente presentado como jugador de Milán, un jugador que después de dos años muy buenos en Rusia, especialmente este último, le llega la oportunidad para ser importante en el baloncesto Euroliga. Veremos si le va mejor que con Valencia, creo que a madurados mejoran el tiro es importante, pero no llega a un proyecto fácil, entre comillas, porque es un equipo que tiene mucha exigencia, que Messina es un técnico muy especial, tiene que haber mejorado bastante en defensa, y yo creo que mucha gente pone el espejo de mal con Delaney, vamos a ver qué tal lo lleva, los bases en Milán no han funcionado bien en los últimos años, y veremos qué sucede. Os decía Leusman Diop, también parece que se han interesado en Abu Abbas para esas posiciones de 4, un jugador físicamente tremendo, que en Virtus, pues cuando ha vuelto ha tenido buen rendimiento, pero que es un jugador bastante de cristal con alguna lesión importante, pero bueno, estaremos atentos qué es lo que pasa. Y luego moviéndonos a otros mercados, hay cosas llamativas que destacar. Y también, esto va un poco de entrenadores, porque hoy también quería hablar de Zeko Bradovich y Partizan, que está tirando abajo todo el proyecto del año pasado, y él ha dicho públicamente que no quiere jugadores que no estén en este proyecto porque quieran estar. Salió Kevin Pante, Kevin Pante, perdón, salió Zachelidey, Frank Kaminsky hace tiempo también, Yara Mas ha salido, y ha firmado a Vanja Malinkovic, que ya lo sabemos confirmado, ha firmado a Ife Ludberg, también otro jugador bueno de equipo, Frank Entilguina, que tenemos ganas todos de verle en baloncesto europeo, al base francés, que está con la selección en cala, preparando los Juegos Olímpicos de París, y está sonando Isaac Bonga, el jugador del Bayern, un 2-3 defensivo, muy completo, todo terreno, que puede echar una mano, y probablemente ser el recambio natural de James Danali en este proyecto. Sensación, en mi tierra se dice mucho buscar Gudaris, buscar guerreros, un equipo de guerreros, dice, bueno, igual no tengo el dinero que pueda tener Panathinaikos, por poner un ejemplo de un equipo que conoce el bien, pero voy a intentar ser un equipo competitivo y hacerlo bien, y bueno, pues es la opción por la que ha optado, en este caso, Zerko Obrado. Y por cerrar un poco Euroliga, va a renovar, o ha renovado ya dos años, Helio Kobo con Mónaco, es decir, James, Ocobo, Calates, bueno, absolutamente todo, y por supuesto, Barcelona, Dylano Sekoski, parece, hoy ha apuntado en festando, que va a pagar los 750.000 euros de buyout, para hacerse con los servicios de Dylano, a mi caja, sería otra vez un Darío Brizuela 2.0, y llegaría la segunda parte, que es buscar el alero que le falta, más allá de lo de Juan Núñez y sus elecciones de draft. Haríamos un vídeo en el canal analizando estos temas, pero bueno, parece que el tema de Dylano, cuando se haga oficial, por supuesto, lo contaremos aquí en el canal, y hablaremos de la llegada de un jugador muy interesante, y muy concreto para su talento. Tamir Vlad parece que va a renovar como acabita la VIP, también una opción muy buena en el mercado para ellos, y luego, dos cuestiones que tienen que ver con ACB, y un poquito Euroliga, aunque realmente Valencia Basket este año no está en Euroliga. Ney Reuwers, parece que se puede quedar en el proyecto de Valencia Basket, esto no sé si a estas horas abre un poco la especulación, de la posibilidad de que Costello no vaya a Valencia Basket, esto habrá que verlo, esto simplemente es pura inventiva, no tengo información sobre ello. También parece que la clóusula de Cris Jones termina en dos semanas, y parece que Valencia le ha mostrado el interés de que se quede, y ahora vemos que Valencia está haciendo un proyecto muy a caballo, aunque va a jugar Eurocap Euroliga, con Semirio Geleic, Kellen Krish Jones, bueno, los nombres que han sonado, y Vasconia, según apuntaría el correo, no va a dar renovación a Mike Kotschard, que no va a continuar con el derecho de Tanteo, y podrá firmar por cualquier equipo en Liga ACB, y en Europa. Esto último, no me sorprende, más allá de que se ha rendido bien o mal, físicamente creo que no ha estado bien el último tramo, el tema del cambio de la mano de tiro, bueno, este tipo de historias que al final siempre afectan, pero bueno, veremos qué es lo que pasa con él. Para eso tendrá que llegar un pívote en el Vasconi, y veremos también la operación de Matt Costello. Y Liga ACB, al final dejo lo de Kellen Hoster, porque es el que más me flipa. Barreiro renovado 2027 con unicaja, jugador todoterreno, encaja muy bien, una maravilla, a mí la verdad que es un jugador que dentro de una rotación de un equipo ganador, me viene bien siempre. Shannon Evans con Andorra, buscaba puntos después de la salida de Tyson Pérez, y sobre todo la salida de Jan Montero, me parece un jugador perfecto para ellos. Marco Todolich, como nos dijo el Galorente aquí, va a renovar, o ha renovado, perdón, oficialmente con Lucas Murcia, pivot que además siendo cupo, les da un nivel tremendo en esas posiciones interiores, ahora mismo con Virgandedi, y él tiene una pareja de 5 ospuros de los de toda la vida, absolutamente tremenda. Bilba Basket está buscando la cesión de Yannick Enzosa, el jugador cedido, o el jugador de unicaja de Málaga, que ha estado este año cedido en Estudiantes, habrá que ver si está preparado para dar el salto a la Liga CBL, tenía todo el potencial, pero de momento no lo había dado, y Manresa ya hizo oficial el otro día el fichaje de Bodian Massa, el pivot titular de Burdambres, que ha jugado la final del Euro Cup con Zachary Rissacher, que esta semana va a ser noticia, por las elecciones del draft aneldas que probablemente tenga, será uno o dos, pero Bodian Massa es un pivot que bloquea, continúa, que finaliza bien y que saca muchos puntos viviendo bien de los pases de los compañeros y de la circulación del resto, creo que HB Puyol y Diego Campo pueden generar un buen jugador en Bodian Massa. Y para terminar, lo de Caleb Homsley, que parecía que se quedaba, parecía que se iba, parecía que fichaba por Granca, por Tenerife, bueno, finalmente el equipo de Jack Alakovich firma a Caleb Homsley, un talento muy, 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 muy especial. Puede salir, yo creo que muy bien, que creo que va a salir muy bien, va a ser un paso previo a jugar a Euroliga, es cierto que es un jugador que a veces por el estilo de juego que ha tenido, puede salir un poco raro si no lo entiendes, pero tanto en Tofasbursa, como en Rusia, que ahí no jugó tanto, pero sobre todo en Hamburg Towers, que le conoce de esa época a Jack Alakovich por haberse enfrentado a él con Rote Farul, me parece un jugador azul, es un chico de dos metros, tenéis un análisis en el canal de hace unos años, zurdo, que echa el balón al suelo como si fuera un base, que tiene buena mano, que tiene un jugador que con su primer paso te desborda, y creo que la Liga CB, es un jugador un poco como Howard y Kyle Guy en un estilo pequeño de anotador, bueno, pues esto lleva a un jugador grande, súper llamativo, de los que ya no se hacen, que se suele decir mucho en el argot del básquet, a mí me encanta, y para mí es un top 3 fichajes molones de la CB de calle, o sea, yo ya, la camiseta de Homsley Gran Canaria es algo que me gustaría tener, o sea, sinceramente os lo digo, porque es un jugador que llevo siguiendo mucho tiempo, y me parece un súper acierto del proyecto de Sitafa Sabanet, que además ya, pues sabe que va a tener a Jack Alakovich, parece, decía el otro día encestando, que Pierre Pelos, pues puede estar también ahí, o sea, que muchas situaciones en el mercado. Nos vemos en el próximo vídeo, habrá vídeos todavía intercalando estudio con lo que tenemos por aquí, pero bueno, quería traer estos rumores y fichajes para analizar toda la actualidad del baloncesto continental. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego, adiós.